Para aquellos con visión científica, posiblemente eres el tipo de persona pragmática y con formación racional que te hace dudar de la posibilidad de una fuente de información superior a la humana. Esto es enteramente normal y aceptable. Antes de seguir, te recomendamos ver el vídeo anterior sobre cómo no fueron entregados los documentos de Urantia. Ahora es fundamental que toquemos este tema, porque podrás explorar este material con mente abierta y sin ideas preconcebidas, ya que, como dijimos, es natural que muchas veces de forma automática creemos muros de resistencia en torno a nuevos conceptos e ideas. Sobre todo, si afirman provenir de una fuente desconocida a la tradicional. Además, la ciencia, actualmente, tiende a expresar sus descubrimientos mediante organismos oficiales, instituciones científicos, instituciones científicas y mucho de este material debe aparecer publicado en revistas como Nature para obtener las credenciales adecuadas. Pero la historia de la ciencia está pavimentada sobre ideas y exposiciones no oficiales que desafiaron los dogmas científicos imperantes de turno. Podemos pensar en Cristóbal Colón, que tras mucha insistencia ante el escepticismo de su aventura, logró expandir el horizonte del planeta Tierra. Nos acordamos de Galileo, que en oposición a las doctrinas de la Iglesia, postuló una nueva concepción del universo. Y más recientemente, Einstein, sin credenciales de autoridad científica, como un empleado de una oficina de patentes, presentó una nueva visión sobre el tiempo y el espacio. Esto nos enseña que los descubrimientos e inventos trascendentales de la humanidad nunca dependieron de credenciales o dogmas preestablecidos, sino precisamente de la ruptura con las ideas anteriores, independiente de la fuente o de las credenciales de quien entregará dicha información. Lo importante es el mensaje, y no el mensajero, en la verificación de un nuevo hecho científico. Como ejemplo, veamos cómo los documentos de Urantia, a mediados de los años 30 del siglo XX, hicieron estas asombrosas declaraciones en torno a la astronomía. En el documento 41 se nos dice Cuando una rueda matriz nebular arroja soles demasiado grandes, estos pronto se deshacen o forman estrellas dobles. Cuando son menos de un décimo del tamaño de vuestro sol, estas esferas llameantes se contraen, se condensan y se enfríen rápidamente. Cuando son más de 30 veces su tamaño, más bien 30 veces el contenido bruto de materia real, los soles se dividen rápidamente en dos cuerpos separados, volviéndose centros de nuevos sistemas, o bien, permaneciendo cada uno dentro de la atracción de la gravedad del otro y girando alrededor de un centro común como un tipo de estrella doble. Los recientes descubrimientos han confirmado que los sistemas solares binarios son más comunes de lo que antes se pensaba. Ahora observemos un evento asombroso. En 1572, la explosión de una supernova fue tan potente que fue observada a simple vista durante el día. Con el paso del tiempo ha quedado el residuo de la misma, residuo que comenzó a ser observado en décadas recientes. En esta imagen observamos más detenidamente este residuo que fue descubierto en 1960. Y en la imagen de la derecha observamos los dibujos de Ticho Brahe que observó la explosión a plena luz del día en 1572. Lo interesante es que, hasta hace poco, se pensaba que esta era la explosión de una única estrella, un único sol moribundo que había estallado. Y ahora notemos esta asombrosa declaración del libro de Urantia a mediados de los años 30 del siglo XX. La más reciente de las erupciones cósmicas principales en Orbontón fue la extraordinaria explosión de estrellas dobles, la luz de la cual llegó a Urantia en el año 1572. Esta conflagración fue tan intensa que la explosión fue claramente visible a la luz del día. Esta predicción científica del libro declaraba que la explosión de la supernova Ticho fue causada por dos estrellas. Y para nuestro asombro, en octubre de 2004, en una carta a Neichuy, se reportó el descubrimiento de una estrella de tipo espectral G2, lo que prueba que fue una supernova de tipo 1A. Una supernova 1A es un tipo de supernova que ocurre en sistemas binarios, sistemas de dos estrellas que orbitan entre sí. Y en 2008, un análisis de los residuos ya constató definidamente en la revista Nature que había sido una explosión de dos estrellas. Como observamos en esta imagen espectral, vista hace relativamente poco, el Instituto Max Planck dio nuevas informaciones adicionales confirmatorias sobre la supernova. Fue la explosión de dos estrellas, una enana blanca y su vecina. Lo anterior tiene implicaciones fascinantes sobre la acreditación del libro de Urantia como fuente de información revelada, adelantada muchas décadas a los descubrimientos recientes, lo cual ha sido analizado en algunos artículos. Lo anterior es solo uno de decenas de ejemplos que nos otorgan pruebas de acreditación de los documentos. tenemos descubrimientos en arqueología, genética, física de partículas y otros más en cosmología que confirman al libro de Urantia como una fuente con material revelado. Al concluir podemos señalar que cuando hacemos el ejercicio de una apertura mental, esto nos permite volar a nuevas posibilidades, a explorar el horizonte con libertad y llegar a alturas asombrosas de descubrimientos, conocimientos y una integración de la realidad, ciencia y espiritualidad.